Por su parte, el Buen Arena Salvacete Basket se mide mañana al UDEA Algeciras. El conjunto de David Varela buscará la primera victoria de la temporada. Además, lo hace ante un equipo que aún no sabe lo que es ganar en este curso. Los manchegos tendrán el calor de su público e intentará disipar las dudas creadas en las dos primeras jornadas de liga. La cita mañana a las 7 y media de la tarde en el pabellón polideportivo del Parque. El duelo de necesidades por los dos lados. Siempre decimos lo mismo, que solo llevamos dos jornadas, pero es cierto que las necesidades empiezan ya, por lo que es seguro, para ellos igual. Es un equipo bien hecho, bien construido y que necesitamos tener las victorias para poder seguir con garantías y seguir con fe en la liga. Entonces, es parte importante de tensión, por eso, quizás por la necesidad que tenemos los dos de empezar a ganar ya. Pero bueno, sabemos que Algeciras, James Algeciras, es un equipo complicado y lo mismo. A lo mejor lleva dos derrotas, pero por circunstancias, es un equipo que está bastante bien.